Mi vida es cuando chiquita lloraba, mi vida es cuando grande está mi lloro, mi vida es cuando grande está mi lloro. Mi vida es cuando chiquita con mis padres, mi vida y ahora con los adoro, mi vida es cuando chiquita lloraba. Cuando nací en este mundo nací llorando, llorando mis tragedias que estoy pasando, cuando nací en este mundo nací llorando. Que estoy pasando así, así nacía, pero un amor que se quiere también se olvida, ahora ya sí nacía, también se olvida. ¡Gracias por ver el video!